¿Qué cable debo de utilizar para cablear mi casa? Bueno, pues seguido nos hacen esta pregunta sobre toda la gente que quiere economizar algo en lo que sería el cableado y ahorita pues con tanto cable pirata, con tanto cable de dudosa procedencia que está llegando a México, pues sí es importante saberlo y sí es importante saber también en qué ahorrar, dónde podemos ahorrar y dónde no podemos ahorrar, economizar al hacer nuestra instalación eléctrica, ¿verdad? porque pues si podríamos, nosotros metemos lo que es un cable que es inadecuado para nuestra instalación eléctrica, pues podría haber cortos circuitos, se podrían dañar nuestros aparatos, podría haber incluso pues alguna catástrofe en la casa. Así es de que pues vamos a empezar con este pequeño video porque no vamos a tirar mucho rollo para que no se haga tan extenso y sea lo más ameno posible. Bueno, para la acometida ahí debemos de colocar cable calibre 8 tanto para las fases como para el neutro, así como también para el cable que va a la varilla de tierra física. Esto se los digo porque mucha gente quiere economizar en ese cable, metiéndole cable calibre 10, calibre 12 o más bajos, ¿verdad? Este, y no, en eso no lo debemos de economizar, hay que recordar que la varilla de tierra física, bueno, la puesta a tierra es la que nos puede salvar la vida, así es de que en eso no hay que escatimar en gastos, ahí lleva cable calibre 8 y punto. Ahora, de la base socket del medidor al centro de carga debemos de colocar cable calibre 8, tanto para las fases como para el neutro. Ahora, en nuestro centro de cargas, en nuestra casa va a haber dos tipos de circuitos, uno sería el circuito de luz que es donde nosotros colocaríamos nuestros focos, nuestras lámparas, ahí puedes colocar un cable calibre 14. Ahora, el otro tipo de circuitos es el circuito de fuerza, el circuito de fuerza es donde nosotros vamos a colocar nuestros tomacorrientes, que es donde vamos a conectar nuestros aparatos. ¿Qué calibre de cable le vamos a colocar a este tipo de circuitos? Bueno, pues eso más que todo va a depender de lo que tú vayas a conectar en ese circuito, de las especificaciones del aparato que tú vayas a conectar en ese circuito. Por ejemplo, por un ejemplo, ¿verdad? Si tú vas a conectar en ese circuito, en un determinado circuito, un microondas, pues ahí te podría pedir las especificaciones del aparato, que el cable que tú vayas a colocar en ese circuito sea un cable calibre 10. Ahora, si tú vas a conectar, por ejemplo, cargadores de celular, porque va a ser el tomacorriente que está a un lado de tu cama y vas a conectar ahí algún celular, alguna televisión, algún radio, alguna lamparita, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí te podrían pedir un cable calibre 12. Pero como recalco, eso ya va a depender de las especificaciones del aparato que tú vayas a conectar ahí. En eso, la verdad, sí que no hay que ahorrar para nada. Si las especificaciones te piden un determinado calibre de cable, ese es el que debes de colocar y ahí no ahorres para nada. Entonces, lo digo porque mucha gente nos dice, oye, pues ¿qué te parece si le metemos cable calibre 10 a la fase y cable calibre 12 al retorno? Mira, no te metas en broncas. Recuerda lo que siempre te digo, con el diablo no se negocia. Si ahí te dice que es cable calibre 10, métele cable calibre 10 tanto a la fase como al neutro y duerme tranquilo. Bueno, ya para finalizar, pónganse bien abusados con esta onda del cable. Ahorita están inundando lo que son las ferreterías. Hay muchas ferreterías que los ferreteros, pues la verdad, no sé si por ignorancia o porque tienen muy poca conciencia, están metiendo unos cables piratas, unos cables que no cumplen con lo que son las especificaciones. Les venden el cable, está muy grueso el cable, pero la verdad lo que es el cable, el cobre del cable, este es muy delgado. Otros les venden alucobre por cobre, ¿sí? Les dicen, no, pues mira, aquí dice que es cable calibre 8, pero no les dicen que es de alucobre, les dicen que es de cobre. Pónganse bien abusados con eso, ¿sí? Podría, si ustedes meten ese tipo de cables, podría causar un accidente, una tragedia ahí en su casa. Si les venden un cable y es muy económico, pues también dúdenle, ¿verdad? No pequen de inocentes con eso. Pónganse bien abusados. A mí me ha pasado, de hecho, hace como unas tres semanas fui a una ferretería y le dije, oye, ¿qué tipo de cable, qué marca de cable manejas? Y ella me dijo, no, pues es esta. Yo dije, ah, pues es una marca reconocida. Le dije, pues échamelo. Y me lo da, era un cable calibre 8 y ahí anda cuenta que era un cable calibre 12, este, pero el forro bien grueso, lo que era el forro del cable bien grueso. Yo le dije, a ver, enséñame la caja. No, él la quiso enseñar. Y me dijo, no, si quieres te devuelvo el dinero. Pero fíjense, pónganse bien abusados. Y también a los amigos ferreteros, hombre, pues tengan un poquito más de conciencia con sus clientes. Quieran los, este, hay que cuidar también al cliente, hay que apoyar al cliente, hay que cuidarlo mucho, porque, pues, si llega a pasar una tragedia, pues va a ser responsabilidad de todos, ¿verdad? No hay que pecar de inocentes, tanto el que lo vende como el que lo compra. Como dice Mario Almada, es bueno ser confiado, pero es mejor ser desconfiado. Un tema más en tu escuela ferretera.